Increíble. Voy a intentar hacer una... Voy a ver si están los demás para una llamada. Los que están... para una llamada... ¿Sui? ¿Eh? De todas las personas, enseguida una persona que vas a responder primero. Julieta, ¿qué tal? Hola. Hola, Julieta. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Lo logramos, muchachos! ¡Lo logramos! ¿Me dijiste Subi? ¡Ah! No, yo, yo. ¡Es novia, es novia, es novia! Es una foto muy similar a la de Subi. Sí, es que tiene una foto con pelo rostro. Lo siento, lo siento. Es que la comparto con Vicky. ¡Ah! Lo siento, novia, lo siento. ¿Mi hijo es Subi? Lo siento, lo siento. Bien, enhorabuena. ¡Gracias! ¡Felicidades! Uff, tengo que hacer otra rama. Oye, yo no puedo. Uy, sí. Novia, yo estaba así. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Es que yo he visto un poquito, pero no, no leí todo. No leí todo porque no quiero leer del todo. He visto. No le vas a leer, bro. Yo sé que cuando termines directo te vas a poner a leer. No, no. Es que no quiero estar en nada. Yo estoy llorando y ya está. No quiero estar en nada más. ¡Counter! El héroe de Counter. Gracias. Te llevo la puerta. Felicidades. Grande, Counter. Te debo dinero, Counter. Te debo dinero. Te debo dinero. Vi la pop de Counter en el avión porque todavía no despegábamos. Y vi cuando te dio la llave y estuvo bien chido y luego ya despegué y ya no pude verlo. Pero no esperaba que ya después de dos horas y media de vuelo llegar aquí y todavía no terminar esta mierda. O sea, acabas de volver hoy. Vicky te extraño. Hostia. No, es que... Todo lo que pasó y... Cuántos dramas, güey. Dios mío. O sea, estuvo mejor el podcast que hicieron ustedes dos en el Conecta 4. Hombre, es un capo. No terminas un Rivals de tanto dinero con un Conecta 4, loco. Y aparte en el que puedes como empatar. Es que puedes empatar. La idea no está mal. Para mí mola más que un PvP. Pero... El hecho de que puedes no disparar hace que no se termina y ya está. No está hecho para que vos no dispares. Está hecho para que el que es malo falle. Sí, pero pues al final... Claro, con tanto dinero en el juego pues la gente va a jugar a fallar si va a perder. Claro, por supuesto. Obviamente. No, sin nadie le da un capo, eh. Directamente... Queda a compartir muy rápidamente y ya está. Es que también le conviene porque... Literal... O sea, es mucho dinero. Por más que splites, es mucho dinero. Sí, sí. ¿Qué? ¿Quién es pedo de todos? ¡Oh! ¡Ahhh! Lo puso Dream. A mí me salió una captura de que Dream lo puso en el estilo de alguien. Supongo que en el de Zapnap. Ajá, está de Zapnap. Pero puso eso. Porque a Zapnap siempre lo están acusando de que según solo le importa el dinero y así. Entonces Dream puso... Pues dicen eso y mira, o sea, Feinberg dijo que iba a dividir el dinero entre todos sus amigos. Y por eso todos sus amigos andaban peleando. Estaban ahí peleando por ellos. Y yo parecía imbécil ahí como al principio peleando. Pero dije, no, pues le voy a caer mal a todos y nadie apoya aquí. La comida es para donde estaba. Es que son pocos, es que... Güey, es que no sé inglés, güey. Yo puse Yishad, güey. Sí, he visto... Realmente la giro nos preguntando cómo se decía algo. Y yo como, la puta madre digan algo. No, no. Yo lo que dije era como de que cómo lo defendemos si no entiendo qué está pasando. Porque yo llegué tarde a ver el juego y no entendía como cuál había sido el error. Entonces le dije a Counter como de... Eh, Bel. ¿Cómo lo defiendo, güey? Bel, muchas gracias. Muchas gracias. Hay que decir que lo de Feinberg está raro. Está raro, pero... Está raro, pero... O sea, también tuvo raro el reenuncio de antes. También tuvo raro el reenuncio de antes. También tuvo raro el reenuncio de antes. También tuvo raro el reenuncio. Hubieron muchas cosas raras, ¿saben? ¿Por qué mierda volvieron a hacer el juego de las llaves? No entiendo. Es que a ver, es raro, pero el Feinberg se iba a 6k. Al principio iba a no pasar a la final y ya está. Es ganar más de lo que iba a ganar si Zapnap y yo pasamos a la final. Eh... O sea, literalmente ibas a ganar contra Zapnap. ¿Viste lo malo que era? Si, tipo... ¿No había repetido? A huevo, Shadon ganaba la final. Ah, amigo. ¿Zapnap la troleó tanto? Tipo... What the fuck? O sea, perdió muy rápido o qué? Es que falló como la mitad de sus tiros. Falló la mitad de sus tiros y... Free win para Sinistang. No, no más. Nada, amigo. Es... Igual, es que... Es increíble que ganen afuera con Feinberg. Tipo... La ganaba... La... La tenía ganada, ¿no? Y pues... Falló por... Eso, falló. Y gané. Y ya sabes que... Wow. Si, fue un momento como de que... Ok, a rogar que falle. Y falla, amigo. Y fallo. Oh, what? Nada, sin sentido hasta el final. Nada, que God. Voy a poder dar counter lo que se merece. Lo que se merece. Pero, ¿qué pasó en ese minifug? Es que yo no entendí mucho porque pues no... No lo vi. Ah, el de antes? Ajá, el de la llave. Vale. Básicamente, había tareas para tener una llave. Y una vez tienes la llave... Tienes que abrir la puerta. Pero... Cuando tienes la llave... Es como un tientetaje. Los demás te pueden pegar y te robarte la llave. Y como tienes un tiempo de 5 segundos... Donde estás inmensible, ¿no? Cuando robas una llave. Entonces... Lo que pasa es que todo el mundo acompañamos cerca de la puerta. Porque robas una llave y tienes 5 segundos para llegar. Y ya está. Y, entonces, lo que pasó es que al principio de la primera partida... No sé cómo encontraron la llave con las estrellas en como 1 minuto 30. Cole y Contor pelearon para la llave contra unos speedrunners. Y ahí Contor tiene la llave. Está huyendo de ellos. Llega... A como... Cerca de la puerta. Cerca. Pero se le acaba el tiempo. Ajá. Y no tienes también. Porque también había también. Y yo estoy ahí. Esperando. Porque estaba convenando. Y justo... Y me dice. Pues... Toma mi llave y gana. Y ya está. Y entonces... Yo he dudado. Literalmente yo te tuve que obligar. O sea, no la tomas bien. Es que... Estaba mirando atrás y aún no había nadie. Pero... Sabes. Es muy raro, ¿no? Tipo... He dudado porque estaba como... Sí. Ok. Claro. Pero es que era imposible que te la quitaran. Porque yo sabía que era como... Invencible... Cinco segundos y te daba tiempo... Ajá. Yo tenía el... El camino. Si no... Se la hubiera quitado a otro gringo a Contor. Claro. Y ganaba él. Y ganaba él. Es que... ¿Dónde estaba Contor? Era win. Los demás creo que no se dieron cuenta que... En esta escala puedes saltar fácil, ¿no? Entonces, pues la tomé. Y gane. En tres segundos. Y ya está. Y... Fue perfecto también. Porque estabas así esperando tú. Justo. Y no nadie más. Literalmente es que... O sea... Ha sido... Porque en la puerta estaban Coldi. Y creo que Swierd. Si no me equivoco. Sí. Estaban abajo ellos campeando. Pero... Es que ha sido... Mejor. Mejor. Fui obviamente a las escaleras. Literalmente Contor. Llego como un héroe. Me dio la llave. Y llega al final. No hay más. Me dio la final. Y se cerró literalmente la puerta y ya no salió. Ha sido gratis. No. Así que... Pero... Mola. Porque de hecho, habíamos hablado de eso antes. Eh... Nos hemos acuerdado de... Pues... Lo que pasara si pasa esto, ¿no? Así que sabemos todos dos que... Pues... O sea... No me voy a robar todo el día de controlación de esto. Literal... El tema de combinación como 10 minutos antes de empezar. Nada. Increíble. Y pasó justo eso. Sí, sí. Y literalmente... Como dije, como... Si fuimos... Si alguien de nosotros es inútil... Pues ni modo. O sea... Tiene que pasar un clic donde ayudarnos, ¿no? Algo. Sí. Sí, sí. Nada. Yo estoy... God. Muy feliz. Nada. Gracias control de nuevo. Y nada. Cargaste. 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 Le robamos dinero a los Yankee, vamos. Sí, sí, sí. Ya nos tocaba, vamos. Solo la mitad, pero... Eh... Lo hicimos. Eh... Algo es algo. Eh... La mitad y aparte dejaste enojados a... A unos cuantos. Sí. A mí me sale mal, porque... A mí Fainberg me cae re bien. Es muy inteligente, pero... A ver... Es que... Es que una cosa que te cae a abrir... Pero otra cosa es... Es que es un torneo y... Y hay que... Sí. No tengo que ser tonto. A mí me dicen que gane, pues gane y ya está. O sea... Fainberg hasta le dijo a los dos que no jueguen por él. O sea... No van a hacer eso, ¿saben? Sí. Lo vi después, lo vi después. En un momento puso como de que... Güey, no tienen nada como un método de... No sé... Queja hacia Twitch Rivals. Sí, como... Una... Una revolución, ¿no? Es que... O sea... Sí, yo entiendo que puede haber... Como algún error y así, pero... Además, a mí... Ya me habían estafado. Yo estaba ya en la final... Y me... Me retrasaron en semifinal. Así que... No mames, yo me hice a mi final. Yo me quedaba en la final y ya está. Lo siento, Fainberg, pero... Claro, es que... Aparte... No tiene nada que ver con que Fainberg sea... Fainberg sea buena o mala onda. Sí, se ve que es súper buena onda. Pero, pues... Es un torneo donde... Es mucho dinero y creo que... Todos se la piensan para ayudar a otra persona. Obviamente, obviamente. Y... Y... Fainberg también... Tiene razón de quejarse. Si él piensa que... Claro, claro. Obvio tiene razón de quejarse. Claro, o sea... Yo hubiera estado más insoportable que él, probablemente. Sí, sí, tipo... Es normal que él se queje, pero es normal que... Yo tome la victoria y ya está. Bueno, nos dejaríamos en esa situación, por supuesto. Güey, pero es que no hay necesidad de andarle hablando al staff así. O sea, Fainberg le puso muchos mensajes a los del staff que nada que ver. Sí. O sea, entiendo que te moleste. Entiendo que te moleste, pero... Te lo juro que el staff hace como... Lo mejor posible para que todo salga bien. Y aparte, el Fainberg estaba mandando como clips de otras cosas donde fallaron. Que sea lo que yo le tomé de screenshot. Donde claramente se ve que el güey no le da al círculo por timing. O sea, en el último sí hubo como un laxito. O sea, el que falló pues, el que fue como el definitivo. Ajá. Pero en los otros ejemplos que mandaba, se veía claramente que el güey no le daba. En Meepof estaba un poco fuera. Y todo empezó a mandarles mensajes a los del staff. Bien culeros y... O sea, esos güeyes solo están haciendo su chamba, ¿me entiendes? Pobre... Es que imagínate el... O sea, eso sí, de que poner... Digo, no los vi, pero si se puso a insultar al staff, pues está mal, ¿no? Porque... Ajá. Bueno, no insultar, sino como ponerse a... Como prepotente, en plan de que... ¡Ah! Pues vas a... ¡Vas a hacer esto! ¿Y yo qué? Y no sé. Y es como una Karen. Es... O sea, te puedes quejar, pero... ¿Tienes algo de 70k, Nubia? O sea, ponte eso en la cabeza. Ya lo entiendo. Pues sí, son 70k, pero no hay necesidad de faltarle respeto a nadie. Sí, ya nos falta el respeto. Es que, lo que sí tiene razón ellos, es que ya habían reiniciado como tres juegos antes, por bugs. Entonces, el argumento de este güey era, ¿por qué chingados? Si esto también cuenta como un bug y es todavía más importante, porque aquí estamos hablando del pase a la final. Ajá. O sea, ¿por qué si reiniciaste tantos juegos y los repetiste? ¿Por qué esta vez no? O sea, porque a mí no me hacen tanto, ¿sabes? Yo leí como la respuesta de Twitch Rebels y dijeron que ellos lo habían analizado y que habían determinado que no fue un bug. Que no fue bug. Que fue aim. O sea, que literalmente falló por aim. ¿A dónde fue ping? ¿Fue lag? Quizás se lagueó un poco... Sí, sí. O sea, el ping es algo muy normal del Minecraft, ¿sabes? Ajá, yo... Es literalmente la principal razón por la que muchos perdemos en muchas cosas. Ni tal y yo, yo... Pero eso no se puede, o sea... Ajá. Es que se entiende la parte de Feinberg que reclame, porque es que creo que no dimensionamos los que son 70 casas hasta que los tienes. No, o sea, claro que se puede quejar, wey, pero... La neta, no me latió que le anduviera poniendo eso al wey de así. ¿Cómo tú le entiendes el ping ahora? Dice Julita. O sea... ¡Ah, claro! ¡Ahora sí entiende el ping en solo! ¡Ahora sí! Estoy muy segura... Estoy muy segura que... Que cuando jugamos bajas, la mierda. Güey, estoy muy segura que... O sea, estás un pez de estupido. ¡Déjenme hablar, estúpidos! Ya se me olvidó que iba a decir. No, 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 no. Tremendo. Tremendo, tremendo. O sea, wey, estoy segura que ni siquiera fue la decisión de ese vato. Y de todas maneras, el wey le andaba... A ver, es el encargado, ¿no? Sí, pero no es solamente su decisión, ¿no? Pero es el encargado, tipo. Es el... El que toma la decisión final de todos. Había gente con mayor rango que él, wey. O sea, él no toma la decisión full. Pero es el que literal está haciendo el evento, ¿no? ¿Quién era? No había visto. El Ben Germán. El Ben Germán. El Ben Germán. Verán, ajá. Mira, creo que es el que puso el mensaje del otro día, ¿no? Que era el encargado. Sí, sí, sí. El... O sea, es el cabeza. Pero es que viendo los otros ejemplos que mandó el Feinberg, se ve que falla. O sea, se ve que fallan los demás ejemplos. O sea, el solito también... Mira, el que toma la decisión, yo creo que es Adam, este man. Porque es el que toma la decisión para cuando hubo el drama del prop-hunt. Es el señor Product Manager por Twitch Vivals. Pues sí, igual la culpa tampoco la tienen hecho. O sea, el gran equipo que analizó el ping y que tomó la decisión entre todos. Es que al final es Slug y Slug. Yo también tengo las fiques que tenía. Nadie tiene que echarle la culpa tal cual. Tipo, es una puta totalmente. Es lo que digo, tipo... El ping es algo que ha existido toda la vida en todos los juegos. Y en Minecraft ni se diga. Y eso es una mierda. O sea, algún día ojalá hagan LANs. Bueno, de hecho Shadone, tú vas a un LAN, ¿no? Sí, de hecho el 30 de junio tenemos el MCC Twitch Riders. Y va a estar ANSI con Lizard Pass. Yo en LAN. Eso estuvo guap. Es verdad. ¿Faber va a estar en eso también, no Shadone? No, no va a estar, no va a estar. No va a estar porque es de US y... Sería mucho viajero. Pero algunos iban a estar de los que estuvieron ahí. Sí, muchísimos. Va a estar CPK. Pero amigos de Faber, ¿va a estar alguien? Sí, va a estar Kuriwai, va a estar Kuriwai. No te focusen. Nah. Te va a estar reclamando ahí como eh, pero es que... Que no te focusen nomás. Tipo, los equipos no son públicos, de todas maneras aún. Pero... Le voy a ganar. Le voy a ganar, le voy a ganar. Nah. Tipo, además... Ellos tienen que entender mi punto de vista. Tipo... Yo soy amigo de la mayoría de ellos. Tienen que entender que... Al final... Es como me he puesto en la final y pues... Me dicen que gane y gane y ya está. No voy a reclamar... El error de Faber tampoco. Nah, nah. No soy tonto tampoco. Así que... Pero eso me sabe mal. Me sabe mal porque a mí pues... Que ha sido con ser un amigo. Un buen colega, digamos. Y... Es una putada para él y ya está. Luego hay ganas... O sea, se entiende. Te hubiera gustado más ganar más legit, digamos. Me pasó a mí y me hubiera quejado un chingo. De que se iban a splittear el dinero. Se entiende porque estaban peleando como... Con todos. O sea, parecía que... Sí, sí. Mucho más. Había de todo en los comentarios, la verdad. O sea, se notaba que se iban a splittear porque... Estaban defendiéndolo como... Como si fueran ellos mismos. Es que... Igual, yo creo que... Hubiera perdido por la misma manera... Ustedes... Yo también se hubieran quejado mucho. Tipo... Yo me hubiera quejado un montón y me hubieran defendido. Tipo... Los amigos del que pierde, lo defienden y ya está. Es que es obvio que también hubiéramos peleado igual. Pero... Pues no estuvimos en esa situación porque... O sea... Yo qué sé. El ping te favoreció en ese momento, pero... También se te la guiaba a ti. Ese es el problema. También se te la guiaba. Estaba tepeándose el puto... Se le curo de mierda. Sí, sí. O sea, es que te digo. El ping es algo que... O sea... Si eres de Estados Unidos, no lo experimentaste mucho. Porque... Pues... Todos los servers buenos siempre han sido de Estados Unidos. Pero si fuese de Latinoamérica o Europa... Yo creo que todos sufrimos alguna vez lag en Hypixel, por ejemplo. Que es un héroe que solo está en NA. Pues en cualquier juego alguien ha perdido por ping. Pasó Dream en mi chat. Pasó Dream en mi chat. Un drama, creo. Pues ya está. Nada, qué god. Qué god. Quiero hacer control de nuevo y... Y nada. Vamos a hablar de esto. No. Tú no te preocupes. Ahorita... Al final Counter lo defendió porque me iban a dar plata también. ¿Cómo, cómo, cómo? Que Counter te defendió en el Discord también porque lo tenías que dar plata. Ah, la entiendo, la entiendo. Eh, eh, eh. Yo te defendí. Lo mío, ¿sabes? O sea, yo despedí a Estados Unidos. No, pero hay que decir que... No, pero hay que decir que... Tío, es que el Rival has tenido cosas maravillosas, pero... ¿Cómo ponen este juego de semifinal? ¿Cómo ponen este juego para ir al 18 para la final? Es un juego de miedo. Es que yo creo que el error del final es 1-1. O sea, la semifinal es 1-1. Pero yo hablaba del otro, del juego antes. Ah. El juego de la ciaves. Es que... Estaba muy malo. Ahorita tienes campear y... Y ya está. Era muy, muy malo. Es muy malo. Es muy, muy injusto. Con toda la puta mayúscula, eh. Eh, podemos agradecer a Vicky de no haber llegado a tu casa antes, eh. Porque si no, la mufa... Dios mío. Sí, sí. De hecho, hasta la hija de mi madre como que se le hiciera tarde. Que se le bicharon a llantas. Qué grande. No, Vicky. Qué grande. O sea, formé todo un plan. Que no lo he explicado ahorita porque era largo. Y estamos de acuerdo que... Tengo que ver Puffs porque no vi bien, pero... Como ganó Sneakstag y Feinberg. Cualquiera podía ganar, pero literalmente con el ping. Un gringo tenía tremenda ventaja. Literal. O sea, en el último, creo que fue el Feinberg. Yo estaba al lado y no le pude pegar nunca a la puta madre. Es que... Está el spamming click y... Y el que tiene mejor ping. Si no falla y spamming click, lo gana. No hay otra. Sí, sí. Es un juego de ping este juego. Es que se nota porque literal ganaron casi furos de US, ¿no? Sí, es que los 3D ganaron el spamming y el sneak. Y tú ganaste por el cooldown, literal. Yo gané porque no había nadie al lado de mí. Porque si no... Te lo roban también. Exacto. Tremendo, tremendo, tremendo. Tal vez esperaban que no fuera contigo, que fuera a la puerta. Creo que muchos no se dieron cuenta que podía saltar también de esta manera. Porque si tiene que pasar por la escala, no llegaba en 5 segundos. O no sé. Sí, sí. Pero lo bueno fue eso. Que la gente no esperaba tal vez que yo fuera con alguien más más que a la puerta. Y ahí estaban ellos. Y ya cuando tú la agarraste, literal, se quedaron moviéndote nada más como tonto. Porque no podía hacer nada. A mí me dio cositas serpios. No, serpios. Lo vi ahí enfrente a la llave y dijo, no, tío, no. No. No, nuestro fan fue. No eres serpios. No eres serpios. No eres serpios. Serpios va a... Vamos a Amsterdam, a Rotterdam. Va a molar este MCC. Y también hay 100k de premio. Bueno. No ganes, no ganes, no ganes. No, de eso está todo compartido casi. Tipo, si ganamos, ganamos 100 dólares más que los demás equipos. Pero... Igual, es literalmente 1200 mínimo por participar. Así que está muy bien. Pero básicamente el viaje se paga con estos 1200, ¿no? Sí. O sea, es un viaje gratis. No. Bueno, sí, sí. En general es más y más. Tipo... El avión quizás nos cuesta como... 300k. Y esto sería como 200k max. Pero está carísimo Países Bajos, eh. Madre mía. Me imagino que los hoteles están de 100 para arriba, ¿no? 150 para una noche a una persona. A la mierda. Pero se van a dividir, ¿no? Supongo. Eh... Estamos... Estamos viendo, estamos viendo. Porque... Como Serpia se encontró algo súper barato. Sí, vamos a TwitchCon. Y, uff. Creo que tenemos un rival de Minecraft. Por favor, que no sea un hostal, por favor. Sí, es que Serpia es como un hostal, por eso. No, a la puta madre. Me gusta, me gusta, me gusta. No sé. O sea, yo no tengo muy... O sea, tal vez porque... Ciencio, vamos a REN. Muchas gracias. Ciencio me ha dicho RAIS. Muchas gracias, Ciencio. Al menos a mí siempre me han dicho eso. Como tipo, un hostal no es buena idea en México. Uff, es que sí. Quizás en... Atán puede ser peligroso. Es que están dudosos, ¿no? Es que te roban, ¿no? Y ya está. Una red con temple y serenidad. Gracias. Bueno. Lo besé mucho. No, pero sí. Yo he ido en Londres una vez en un hostal. Y... Igual cuando después... Es que ya es caro, ¿sabes? Como 50 euros. Un pájaro me troleó en la semifinal. ¿Un pájaro? Sí. ¿Qué pasó? Un pájaro estaba picando mi ventana mientras yo estaba jugando la segunda final. O sea, la semifinal. Ajá. Para que pasen los otros dos. Y al principio estaban tocando. O sea, creí que estaban tocando la puerta y yo dije, ¿quién? Y luego seguían tocando y de repente volteé y vi un pájaro picando mi ventana. ¿Qué? Y parece por eso. Con la verga. Brujería. Un pájaro carpintero picando la ventana. Parece por eso. Parece por eso. Se distrajo, se distrajo. ¿Eras tú, Contor, que empezó a ir a una puerta equivocada en la última? Eh... O no equivoco. Ah, hay un hispano que tiene la llave y empezó a ir a la otra puerta. No, tal vez porque... Tal vez el plan ahí... Tal vez lo hice yo, tal vez fue Coldy, pero tal vez lo hicimos porque... Para dejarse, ¿no? Si íbamos a la puerta principal, nos la iban a robar. Ajá. Eso es. A ver, hay que alejarse más. Creo que fui yo, Coldy. Estoy casi seguro. Creo que fue Contor, pero... Ah. Yo recuerdo que íbamos a la otra puerta. Es que yo me emocioné porque estabas re cerca. Y luego veo que la otra puerta... Ah, what? Pero sí, era para alejarla más, me imagino. Claro, porque si íbamos a la puerta, yo no iba a tener oportunidad. Iba a tener cero oportunidad de yo llegar. ¿Sabes? Sí, sí, sí. No, sí. Está... Es que... Y luego, cuando están todos abajo, pues... Es que... Ya ganan los enemigos por el ping. Tipo, no hay chance ahí, yo creo. Ajá. Entonces, como spam en el click... Y no puedes ganar, yo creo. No puedes ganar un spam. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Puedes hacer un milagro que pase entonces. Let's go. Porque sigue adentro, amigo. Va a ser el último en el Rivals. Bueno, yo me les despido, tíos. Chao, chicos. Se da por responder. Bye. Bye. Felicidades. Gracias. Bye, chao. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Bye. Yo igual. Chao. Nos vemos. Bye. Suerte. Gracias.